Bueno, mientras tanto vamos a entrar al server, vamos a estar preparándonos para el evento. No voy a estar la primera hora del evento, pero sí estoy en la segunda fase, igual que la semana pasada, que llegué cuando estaban ya contra el boss final. Ajá, entonces, pues va a ser algo así otra vez. ¿No dan cucharas? ¡Ah, sí! ¡Qué bueno que mencionaste eso! A ver, voy a decir algo, estoy muy enojada, estoy muy enojada, güey. ¡Cabrón! ¿Saben por qué no pusieron cucharas durante toda la semana pasada? No pusieron cucharas porque al parecer había como cuatro o cinco equipos que durante toda la semana tuvieron cucharas y las guardaron y no las usaron. Por ejemplo, el equipo de los Tryhards tenía dos, usaron una cuando se murió Vanna y todavía tienen una, porque es de las permanentes, lo cual para mí es entendible, quieren tener una por si se muere alguien de la nada. Lo que nunca nos explicaron y nadie sabía, así que no puedo culpar a ningún participante, era que la administración decía, hay seis cucharas ahorita en el juego, no vamos a poner ni una sola más hasta que usen esas. Nadie las usó. Nadie las usó porque nadie sabía que la razón por la que no estaban metiendo cucharas era porque estaban esperando a que se usaran las que ya estaban guardando. Entonces es como, güey, literalmente pudo haber revivido gente de mi equipo si tan solo alguien hubiera usado una de esas cucharas. Pero pues nadie sabía, güey. Yo, entró Nubia. Yo, yo, yo. Parece que son cuatro horas de evento. Pues no sé, o sea, igual está bien. Sí, son cuatro horas mejor para mí porque así alcanzo. ¡Vamos! ¡Vamos! Fue injusta su muerte, la revivieron. ¿Ah, se murió Nubia? Sí, sí, sí. Oh, genial. ¿Por qué revivió? Porque se murió por una troleada de una nutria. No oyes raro el lonche, güey. Si yo no se oye como en un topper, güey. No somos todos. A ver, habla. No, somos todos. Ah, sí, todos sonamos raros, sí. Mira, Vicky también suena como grabar su micrófono, ¿cierto? Ah, qué verga, no sé. Yo siempre me... Buenos días. Hola. Necesito matar a lañitas. Quiero otro tridente, güey. Yo también me gustaría... Las arañas yo las conseguí en los pollos que están surmidos, ¿eh? Sí. ¿Viste que hicimos como un techo en el techo del nerd? ¡Ah, neta! Ahí salen, es verdad. Tienes toda la razón. ¿Era menos 200, menos 400? Menos 140, menos 400, sí. Dale. Creo que voy a ir allá, chingue su madre. Sí, porque ahí salen las arañitas. O sea, está como... No sé qué va a pasar con los voladores ahí, Vicky. Cuidado. Ah, pero también hay putas bombas ahí, güey. Me llevaba a verla. Claro, o sea, ten cuidado con las bombas. ¿Alguien quiere venir conmigo? ¿Alguien quiere hacerse otro tridente, güey? O ya tienen dos. O sea, yo calo, pero creo que es más importante hacer oro y eso. O sea, ¿para manzanas o para qué? Sí. Ay, no sé qué hacer, güey. Es que ahora es como salir de la puta base ya... Todo es problema, sí. Es una poronga. Hablando de misión diaria, quería ver si sabía. Pero es el evento, ¿no? O sea, los días de los sábados la misión diaria es como sobrevivir al evento, básicamente. Sí, sí. Va, va, va. Bueno, según yo, solo ir. Porque la otra vez se murió en el evento, pero igual le dieron la misión del día. Entonces, según yo, es solo ir al evento, no sobrevivir. No, da igual. O sea, si sobrevives después del evento. Escucho una bomba. Claro, pero eso. Oye, Vicky, ¿estos ajolotes de quién son? Ah, no sé. ¿De Nubia, tal vez? El amarillo tendrá dueño. Sí. Todos tienen dueño, güey. Pero pues ya son de todos a la verga. Vicky, tengo un corazón de mar para que hagas tu otro tridente. No, ya tengo, no te preocupes. Uy, yo quiero otro tridente. O sea, si me lo prestan... Sí, claro. Y tengo rabanagua. Tengo dos. No, esas hay que farmear un chingo. Sí. O sea, Vicky irá a farmear un bueno ahí. Ajá, pues voy a farmear maderita para sacar comida, güey. ¿Se ayudan con las putas hojas, mierda? Yo ya tenía madera farmeada, entonces la estoy traeando y ya. Acabo de decir que tengo hojas, que ¿dónde las pongo? Y no me contestaste. ¿Cómo que no te contesté, cabrón? Me dijiste que en la escalera. Ajá. Pero pues la escalera ya tiene hojas, güey. No mames, dije que en todas las paredes para que no vuelva a pasar lo mismo que te pasó ayer, güey. Pero me da miedo, se calma. Bueno, pero no digas que no te contesté entonces a la verga. No lo hagas y no... Ok, primer aviso. Hoy es un día tenso. Nos vamos a tratar mal. Oh, shit. No es tratar mal, pero no pongas palabras en mi boca y ya. ¿Por qué? Mira, yo me voy a ir. Yo tengo mi partido de la Queens y otra vez, pinche eufonia, empieza los... ¡Esto, me asusté! Y otra vez es a la puta hora que empieza el evento. Entonces no voy a estar la primera hora del evento, güey. Llego para la segunda. No entiendo, ¿por qué no estoy pudiendo poner algo allá? No mames, hoy lo tengo. Uy, uy, uy. Ok, es verde. Conseguir unas gemas necesarias para la construcción. ¿Qué? Ah, es el evento, es el evento. Es el evento, sí, sí, sí. Ah. Sí, porque ahí, o sea, a Manny... Puedo, 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 puedo. Puedo, puedo, puedo. Puedo, puedo, puedo. Y lanzarlo pa'fuera, 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 pa'fuera. No te monto eso. Ay, la puta rama, güey. Es mucho, es mucho, es mucho. Tú solo spaméalo. Nada más spaméalo. ¿Dónde cayó? Está en el agua, está en el agua, está en el agua. Va a activar TP de alguien. Va a activar TP de alguien. A la mierda. ¿Por qué se hizo daño esa madre? Sí, o sea, solo spaméalo todo lo que tenga que hacer. ¿Qué les parece? Tareas. Proteger la base. El que proteja la base también haga los TP. Verga. Que farmé. Sí, quiten todos, quiten todos los TP. Yo construyo la base con las hojas. Hay otra bomba, hay otra bomba aquí arriba. Va. ¿Dónde se quiere? Me quedo contigo, no sé. Ah, pero no, no, no. Sí, el pujido se queda fuera con los TP. ¿Quién se queda conmigo haciendo la base? Yo me quedo contigo haciendo la base. Ok, vale. Los que se queden en la base se pueden farmear madera, y con madera farmear botellos de experiencia y comida. Yo diría que la mejor comida actualmente es el pumpkin pie, porque ya no hay saturación, o sea, ya no nos importan las cenarias de oro. Y por una esmeralda te da cuatro pumpkin pie, o sea, es mucha comida. Sí. Las posiciones ahorita todavía no las vamos a hacer porque no tenemos las cosas. O sea, tenemos muy poquitas. Ok. Yo voy a farmear. Yo también, yo también. Vamos. Pues vamos de a tres mejor, ¿no? Ayer casi se me muere. Ah, sí, sí. Ah, pues sí, justo ayer salieron las arañas. Sí. Ahora mi duda es... ¿Qué coordenadas eran? Para la... Era menos... Menos 140, menos 400. Menos 140, menos 400. Menos 140, menos 400. Ok. ¿Por dónde salgo? Por acá, por aquí, por aquí. Ok. Ay, ya me pegó algo. What? No, fue la pared. Fue como la pared. A mí también me pasa, es como un bug. Menos 140, menos 400. Ok, creo que es como en esta dirección, ¿no? Ok, vamos a ver qué tantas bombas salen. Sígueme, sígueme. Ok, ¿por dónde es...? Menos 140, menos 400. No sé si es mejor des-spaunearlos. O tú no tienes la misión. Ah, ok. Ah, mira, araña, araña, mira. Ok, con arco, aquí. Ah, ahí se tiró. Espera, me está pegando la tortuga. Tarán, tengo uno. Vamos. Gol, 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 gol. Eh, no veo araña, spawnaron withers. Ok. Y cerdo, que ya se spawnaron. Nos alejamos, nos alejamos. What the fuck? Me estoy quedando sordo, Dios. What the fuck? Ah, el shulker hace un chingo de daño ahora, es verdad. Pega por 5. Sí. Menos 1200, 120. No, estoy bien. Los shulkers te hacen verga, sí es cierto. No se me olvide. Se me dio ese cambio de que los shulkers te pegan por 5, güey. A mí no. Estaría bien si vinieras al techo del Nether, donde estábamos el otro día en la plataforma, para que exponían más cosas porque está muy lento este pedo. Eh, veo tortugas y... No hay nada, eh. Y nada, güey. A la verga. Ah, araña, araña. Sí, araña, sí, araña. Yo veo una. Veo una, yo también. Yo no veo nada. Ey, no dropeo una. Verga. No, no dropeo. Qué puto asco. Sí, es más difícil, por ejemplo. No, déjame matarlo. Ah, tú tienes que matar. No mames, güey. Guardé. Hay una bomba, hay una bomba, hay una bomba. Sí. Háganse para atrás. Hay una para acá, hay una para acá, hay una para acá. Adiós. Vámonos, vámonos. Adiós. Bye, bye. Bombas, 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 bombas. Vámonos, vámonos. Las dos se targetearon, creo. Sí, a mí. Oigan, pero necesitamos que haya alguien en la base para los TPs. Sí, o sea... A ver, voy a poner el mío. No. Pero tipo, en la base, ¿qué puedo hacer? Ahí... ¿Tienen los libros? Pues... Mira. Si quieres me puedo quedar en la base. Si te quieres quedar en la base, sí, cuidado. No. ¿Dónde explotó? Afuera. Si te quieres quedar en la base, lo que deberías hacer es farmear madera. Para farmear... No. Ajá, para farmear... A Pan le explotó una bomba y rompió toda una pared de la casa. No. ¿Afuera? Venga, venga, por favor, venga. Sí, en el over, en el over. Ok, voy a ver rápidamente qué me da en la mesa. Para ver si... Si no, ya de una le compro lealtad. No, ya no sirve la mesa de encantamientos por el agua, creo. Oye, quítala. Quítala el agua. Nada, pero después. Oigan, o sea, yo farmeo... Farmeo para... Pociones. Para... La cuerda. Es que... ¿Dónde estaba? Para gente, pero que me farmeen comida, porfis. ¿Dónde está? Yo voy a ponerme a hacer todo lo que haga falta. Ok, a ver, que Dom nos va... Que Dom nos va a dar info de la... A ver, a ver. A ver, a ver. No puedo decir mucho, pero les voy a decir unas cositas que no dijeron. Eso. ¿Cómo? Un porcentaje bajo el agua y otro porcentaje en tierra. Ajá. Entonces, si lleven arcos, si lleven cosas también para tierra. Ok. Ahorita les digo, consigan las pociones de leche, consigan curación, todo lo que les dijimos. Tridentes. Van a vender tridentes ahorita en la montaña, no sabemos a qué precio, pero van a vender tridentes con loyalty y creo que con propulsión. Qué puta mamada, acabo de farmear una hora para hacerme otro tridente. Nooo. Ahorras los deditos, ¿no? ¿Vas a estar con deditas o qué? Sí, va a estar con deditas, me imagino, güey. Creo que va a ser con deditas, creo, no sabemos. Uy, cuesta... ¿No llevamos tridente con daño y ya? ¿Nomás llevamos con propulsión? Pues, es que... Lleva dos. Lleva dos. Pero lo van a vender, lo van a vender, ¿o no? A diez deditas, güey. ¿Dónde está esa fuente? A ver, a ver, a ver. A la verga. Nooo. No, el pastel, el pastel, el pastel. Mátelo, 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 mátelo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo subir? ¿Cómo se subió ese mamón? No sé, no sé. Tapen, tapen. Tapen, tapen. A ver. ¿Cómo spawnar arriba, cabrón? Es que debe haber bloques allá afuera. No jodas. Pero ese culero... Está flotando todo. Ya va. No, no, no. Aléjense del borde. Aléjense del borde. Y... Y hay que... Hay que tapar, hay que tapar. Hay que ver si podemos ir por abajo, por tierra, güey. Oigan, eh... Julieta y yo vamos a ir al mar, güey. Necesitamos que alguien esté al pendiente y empiezan a ver que spamemos TP. ¿Qué van a hacer? No entendí. Vamos a matar guardianes. A ver si nos rompieron el portal, güey. ¿Puedo ir con ustedes? ¿Vicky? No, no fui yo. Ok. Pero... Pero fue muy cerca. What the f... O sea, no van a comprar el tridente con deditas, ¿verdad? Y luego era... Todo de... A ver. Hay un portal, sí. Ah, es el este. A ver. ¿En 118 a la altura? Sí. Ok, ok, ok. ¡Ah, la verga! Pues... ¿Ya tienes la leche? La vaca, la vaca. A ver, Nubia. Ven, ven, ven. Ven aquí donde estoy yo. Voy a bajar la vaca, es cierto. Voy a bajar la vaca. A ver, explicamos esta huevada, ¿no? No, pues si quieren, sí. Sí, pues es frío y frío. Sí, güey. Es frío oro, básicamente. Hay que traerla con los pollitos, güey. ¿Dónde está? A ver. Aquí está, mira, ven. Voy a traer a la vaca, voy a traer a la vaca. No, me dio falta. No, mames. Esos son los problemas que tiene este pedo, güey. No jodas. Ok, vamos a farmar. Vamos a matarlo, güey, ya. Las rabanaguas son acá, güey. Ah, uy, no sé. ¡Ay, no! Me pegó un zombi. Ah, pero no. No, el ahogado no me da zombificación, ¿eh? O sea, no tengo el efecto. Vicky, me persiguen cosas de shulker, o sea... Hay otro, ¿verdad? Sí, tiene que haber otro. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ok. No veo nada, güey. No aparece ni madres. Tengo apenas 45 segundos de posión. Llevo un minuto todavía. No es poner literalmente nada. Es una tralada. Ay, qué igual que me dio fatiga minera, güey. Quería aprovecharlo. Yo también tengo fatiga minera, güey. La madre. Nada más van en línea recta y llegan. Ok, tenemos trabajo que hacer, papus. Tenemos que acomodar los putos shulkers, pero para eso necesito ir a la fucking casa para dejar cosas inservibles. Hola. Voy, voy, voy. Espérame. One second. Ten, Vicky. Gracias. Un placer hacer negocios. ¿Cómo sale? Necesito quitar el agua de la mesa. No sé cómo. O ya de una full libros. ¿Le pongo un breaking? No, pero impaling, güey. No tengo impaling. O sea, tendría que checar si alguien vende impaling, ¿no? O sea, con libros sí me alcanza, pero me va a faltar el encantamiento que hace que haga daño. A ver, pero lo del agua ni siquiera sé si lo va a poder hacer. Estúpido. Porque no soy nivel 30 y no sé si voy a alcanzar ese nivel 30 tampoco. Algunos de los que me metieron la vaca. ¿Dónde tenemos el arco nuevo, chavales? ¿Dónde está el arco? O lo tengo en un shulker. O lo tengo aquí y no lo vi. O en el ender chest de una. Tengo que encantar mi cosa. No voy a subir al 30, güey. Tengo que comprarme un breaking 3. Tienes uno de redstone. Y nadie me dijo si vendían... A ver, tengo que hacer muchas de sirena. Pero la cosa es que cuando la avientas y la haces splash... Si te la tomas tú, te da 16 minutos. Si haces splash, probablemente toque menos porque se esparce entre todos. Posión rara. Es mejor llevar para todos, ¿no? O sea, lleven splash, pero también lleven individuales, güey. Porque imagínate que te quede... O sea, no sé. O sea, no vaya a ser. Lleven de las dos. Y necesito el cubo de leche que tengo en un puto shulker. Le tengo que comprar un breaking ahorita. Sí, un breaking por lo menos al tridente. Para que no se me vaya la chingada. Eh, solo necesito hacer... Voy a hacer rápido de leche. WTF, hermano. Eso fue... Lo escuchan todos, ¿no? Sí. Eh... Si hay pociones para mí o ya chingué. Estoy haciendo, estoy haciendo. Pero es que necesito... Como... Puta, es que me tengo que ir a... Ah, estoy muy estresada. Porque me tengo que ir, literal. Pero voy a dejar haciendo. Si no... Alguien tiene otro... Solo quedó uno para craftear pociones aquí arriba cuando explotó todo. Aquí está abajo, está abajo. Ok. Si alguien quiere, les puedo dar... Alguien suba y les doy para que hagan ustedes rabanar. A la mierda, wey. A la mierda, wey. Sí, ven, ven, ven. Para que sepas de estas pociones. Hagan... Hagan dropeables, wey. Ya no hay tiempo para hacer las otras. O sea, para compartir mínimo. Porque si hacemos de las individuales, no nos va a dar tiempo a ninguno. Voy a hacer esta... Ok. Hagan los clashes, wey. Toma, te doy esos. Me falta comprar un puto libro. Bueno, ya, que se me rompe el tridente. Me vale, verga. Llego a la montaña, la verga, wey. Vale. A la gente vaya en Google, van a hacer un... Juggie, hiciste el camino del Nether a la montaña. Sí, sí, lo hice, pero... Mi mamá fue... Lo desactivaron. Juggie. Juggie. Porque todo el mundo pasa por ese botón. ¿Pero cómo lo desactivaron? No entiendo. Nada, me rompieron el libro y ya. What the fuck? Pero ya está la botella agua sin efectos. Falta nada más la leche. Ok, voy a cambiar totems. No, no, no. Estas ya. Estas ya. Estas de abajo ya. Ah, no. Oye, ¿cuántos totems vas a cambiar tú, wey? No, espalte la derruda. No mames, no me sirve porque mis pociones de sirena son de 16 y no de 8, cabrón. Porque son de 16. Debe ser de 8, wey. No sé de dónde están. Te lo juro que... Te lo juro, hay de dos tipos. Ah, soy imbécil, wey. Ese es el problema. Ja, gracias. Yo también soy imbécil. Me llevo dos acuáticos, ¿no? Entonces... Y ahora tengo que comprar el yunque. Eh, Tim... Vicky, Julieta... ¿Cuántos rabanaguas tienen, wey? Es que... Hay mucha... Tipo, Dom no tiene ninguna poción de sirena. Ninguna. Deja... Ahí voy, ahí voy. Ahorita voy yo y les doy. Solo me alcanzó para un totem. Yo vine a la montaña a cambiar un totem, wey. ¿En qué shulker puse la putzeta rabanagua, wey? Voy a hacer más pociones de leche, Anzi. No. No, está en el... Aquí está. Tienes una ferruga. Eh, ¿dónde está Dom? ¿Dónde está Dom? Eh, gracias, Julián. Ay, no. ¿Dónde está Dom? ¿Por qué se va? Dejarlas en el baúl. No, pues me las llevo. O sea, no sé. Pero si alguien ahí tiene para hacerlo. No, es que ya me tengo que ir, loco. Es la mía, la mía. Es la mía, la mía. Pero de ahí lo recuerdo. Ok, a ver. Vamos a desconectar aquí, wey. ¿Dónde me desconecté, loco? En la montaña, no? Ay, ay, ay. Cuidado, hay minas, hay minas, hay minas. Ay, no ching... Hola. Estoy como... Si, wey. Si me muero, pues ya. Ya me tomé la poción, yo soy sirenita. Con eso, ¿no? Ya tengo que decir, venga, ya no tengo más. Holy shit, ¿dónde estoy? Que yo la dungeon pasada con 7 puntos. Ay, no sé que me aventaste. Oh, what the fuck. ¿Qué está pasando? No sé dónde están todos. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No, no, Vicky. Está todo oscuro. Está todo oscuro. ¡Hagan sus cosas! ¡Hagan sus cosas! ¿Dónde se murió, wey? What the fuck? ¿Ya eres un sirena? Sí, estamos todos juntos, ¿no? Sí, 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 ya con todos. El de después en todas las dañas. Literal, ¿eh? Wow. Pero no sé cuánto pegan esas sirenas, porque lo mató una sirena. Pasó. No, pero ¿ahora nos metemos todos allá abajo? Ah, y las minas, ¿no? Ya las vi. O sea, es por las minas. Me gustaría meterme, pero... Madres, me agarraron el árbol. Hay que movernos. Maten sirenas. Chequen por dónde pasó eso, y tú vamos a pasar por ese llamado, ¿ok? Ya regresé, chicos. Ya regresé. No rompí la puerta, pero podemos pasar de uno por uno, wey. ¿Dónde pasa? Pasó de uno por uno. ¡No! Hay un hoyo de uno por uno, escuchen. Hay un hoyo de uno por uno. Ya está limpio. Qué ansiedad. Pueden pasar por ese hoyo, pasen de uno por uno. Sí. No, o sea, pero no hay minas. O sea, crucen ese hoyo con doble tótem por precaución. Pero es cruzar ya, amigos. Por favor, por la puerta. Vayan de uno en uno. Cúbranse las espaldas. Doble tótem en manos que vayan a cruzar y ya está, ¿ok? Hay un chingo de sirenas adentro también. Estamos esperando pasando la puerta de uno en uno. Las sirenas que están acá, eh. Bye, 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 bye. Ahí llena. Cada uno. ¡No! 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 No sé dónde es, amigo. No lo veo, ¿no? Avancemos. ¡Es para abajo! ¡Ah, policía! ¡Pura abajo! ¡Pura abajo! ¿Dónde está Sansi? ¡Es para abajo! No, yo estoy bien, estoy bien. Estoy con todo. Ok. Espera, cuidado con las minas ahí. No, me siento miedo, güey. Si alguien la toca... No, güey. Si alguien la toca, valemos todos verga. Yo ando con dos tótems en la mano. No mames. Sí, yo también. Voy a tener dos tótems en la mano, güey. Sí, pónganse dos tótems. Pónganse dos tótems. Verga, güey. Muy cabrón. Es normal, solo que... Ah, ya. Venga, venga. Mi armadura está rota, güey. Ay, Dios santo del amor de los moscos. Sí, no. Estoy igual. Ok. Me quedan cinco minutos. Sirena, me quedan... ¿Qué pasó? Chas, se estresaron. Yo tengo leche. Espera, vamos a acelerar a todos. Yo también tengo splash. La vida. Todo estar bien. Los que quieran leche acá, leche acá. Los que quieran leche acá, leche acá. Ahí está, listo. Ahí está. Pica hechita. Nos toca avanzar. Tengan mucho cuidado. Siento una vibra muy pesada por aquí. Ya, ya, ya. Ya están avanzando. Uy, avanzamos. Mira, yo siempre con manzanita. Si es necesario la noche, tenemos la noche. Dijeron que arco, así que vamos a fular arco. Yo con doble. Velocidad, velocidad. ¿No hay? ¿Puedo? ¿Puedo? Una, dos, tres. Manzana de sobra. Buena, gracias, Ren. ¿Dónde está? Gracias, Ren. De nada, nada. ¿Cuántas puedas, hermanos, agradecer? Sí. Sí, aquí... Aquí nadie se muestra. Casi se nos peta. Casi se nos peta, casi se nos peta la Luzi-chan, wey. Sí, wey. El dragón. Rojito, uff. No se lanzó. ¡El dragón! Ah, sí, sí. No están, ¿verdad? Nos quitaron cubetas de agua, nos quitaron todas las cubetas de agua, wey. Vale, me lo devuelve a Javier, no entiendo Luzo. Hola, Duxo. Hola, Vicky. Tengo miedo, wey. Yo también. Oh, la verga, botón. What the fuck? Otro tanto antes de morir, Vicky. Y uno se mueve. No mames. No se mueve, soy fan. Una hydra. Gracias, Miguel, por la invitación. Thank you. ¿Qué está haciendo? Uy, hay mierdas aquí también. Espacio, 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 espacio. Hay sirenas. Sí, hay sirenas, hay sirenas, hay sirenas aquí. A pata, wey. Sí. Eso no es parte del lore. Hay que estar juntos, hay que estar juntos. Podemos matar bien juntos. Sí, sí. Esparen, el lore no tengo gelar. Mátale, mátale, mátale. Mátale, 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 mátale. Me quedo contigo, botjet. Uy, pira. No chingles, otra vez, wey. Otra vez, no puede ser, wey. Quédate en esta esquina, la respuesta este aKO. Quédate en esta esquina. Quédate en esta esquina. Quédate aquí en esta esquina. No. Se van a morir todos ahorita, van a ver, güey. No puedo, no. ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pegue, pegue, pegue! ¡Pegue, pegue! ¡Pegue, pegue! ¡Pegue, pegue, pegue! ¡No lo voy a dar! ¡No! ¡Oh, shit! Ok, ok, otra vez. ¡Uy, se la llame! ¡Está bien! ¡No lo veo, no lo veo ni nada! ¡Es que no es otra! ¡No lo veo, no lo veo! ¿De dónde te lo pegas, chum? ¡No lo veo! ¡No le pego! ¡Ay, no mames! ¡Aquí está la puta mierda esta! ¡Quiten esta, güey! ¡Me pego! ¡Ah, sí! ¡Se meten al agua cuando se tira la onda! ¡No te hace daño! ¡No te hace daño! ¡Estás en agua! Segunda fase, segunda fase. ¡Uy! Ahora va a ser bajo el agua. Sí que no. Olídate. Segunda fase, segunda fase. ¿Cómo lo mataste? ¡A la verga! ¡Ah, son! ¡Ah, es una ahí! ¡Claro! ¡Oh, shit! ¡Uy! ¡Sí, sí, bueno! ¡Es que no tal! ¡Toma! 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 ¿Tenéis barca alguna o no? ¡Toma! ¡No, pero porque me rompen las vías! ¡Venga, de la puta mierda! ¡Venga, de la puta mierda! No, 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 no. ¡A la m***! ¡Vamos a ver todos acá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, mames! ¡No tengo barco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se me dio ser fias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hermano, ¿qué? ¡Qué verga fue eso! ¡No! ¡Qué p***! ¡Se va a acabar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No veo nada aquí! ¡Ayúdenme acá, ayúdenme acá! ¡Ayúdenme acá, ayúdenme acá! ¡Quien tiene espada, fantasma! ¡Maten, maten! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Ay, puta madre! ¡Alguien va a ayudar! ¡No, no! ¡Me estoy ayudando a mí! ¡Me estoy ayudando a mí! ¡Uy! ¡Casi me muero, güey! ¡Casi me muero! ¡Ya, ya! ¡Gárrense los huevos y maten! ¡No tengo espada! ¡Gárrense los huevos y maten! Ok, si no hay otra pase... ¡Ya. Ya, casi. Ya, casi. ¡Ya sobrevivimos! ¡No, ya! ¡Ya le he pegado! ¡Pástele, vale, le he pegado! No, 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 no. Ay, güey. Ay, Dios. No, 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 no. Güey, no. Vete a la virga. Estuvieron a morirme a la virga, güey. Ay, no, mami. Yo me he hecho una salvadota. Me he hecho una salvadota. Yo también, güey. No te saquen clip de esto. Yo también. No. No. La puta madre. La puta madre. Oigan. No es verdad. Mucha suerte, equipo. Mucha suerte. Mis amigas. Suban, suban. ¡Suscríbete! Esto no es real, güey. Esto no es real, es una... ¡No puede ser, tío! Es una puta broma. Hoy se acaba el desafío, güey. No le puedo pegar, literal. No. ¿Qué es eso de lo... ¿Qué? No entiendo qué dijo. ¿Cómo que está caído? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Azú, güey! ¡Qué pedo! Es que ya se cayeron las piedras, pero ¿qué hay que hacer? No entiendo. Ya cayó, ya cayó. Ya cayó, ya cayó, ya cayó. Sí, sí, cayó, cayó. ¿Y ahora qué chucha, ya? Váyanse. Ya, por favor. ¿De acá le llegas? No, mamá, me se agarró un verbo de cosas, un verbo de cosas. No entiendo. No se hunde, no se va. No, mamá. ¿Cómo vas por aquí, mamá? No, mamá, me salgo. ¡Lutea, lutea! Espérate, eso va a explotar. ¡Lag, lag, 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 lag! Ah, se hicieron hueso. Yo me comí como... Me comí 40 manzanas. Estoy luteando, pero cabrón. No sé, pero no sé dónde lutear. ¿Dónde es verdad? ¡En los muertos, en los muertos! Yo no veo nada. Y por mí, ¿o siguen vivos? ¿Siguen vivos? Sí, sí, sí. ¿Nadie se murió? Bueno, se murió la Alex, güey. ¡Viva el puto! ¡No mames, ¿tien minitas! No se murió nadie, ¿tienes minitas, güey? ¡No mames! Sí, sí, sí. Murió más mafia que minitas esta vez, ¿eh? De por puro, por chistoso. Y eso que no se metieron hoy al evento varios, ¿no? ¿Silvi se murió? No mames. De tremenda misión. Ay, gracias. Ay, yo también quiero, yo también quiero. Yo también, por favor, yo también. Ya no puedo darme el lujo de perder más gente. Gracias, gracias. Por favor. Gracias. Me hayamos lanzado. Aquí nos vamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Rogo! ¡Adiós, rosa! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Pero está rosa, te imaginas? ¡A la verga! ¿No ves? ¡Mua! ¿Ya reclamaste de reclamar? Oye, ¿cuántos tú te gastaste? Uno, güey. ¡A la mierda! ¡Eres la prota, eh! Me chingué una noche cuando salieron los fantasmas rojos. Eh, si no me hubiera ido a la verga, eh. ¡Eh, salgan! ¡Colpila, colpila! ¡Cuchara! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Sí me llenaron el inventario, eh. ¡No mames, güey! No sé si fue... ¡No me llenaron el inventario! ¡A la cuchara! Los primeros 15 que le reclaman le dieron la cuchara. Ah, no, es que... ¡No mames! Es que no sé, yo no sé si fue de las primeras 15 o no, güey. Lo spameé. ¡Ay, güey! Pues sería ahora sí que... Nomás dieron un casco y un potente creo. Hablar con la gente que tiene las cucharas. Es que yo no sé, o sea... ¿Qué era la recompensa, sabes? Porque sale la cosa esa... Y luego sale Marky, Zapnap, Ferro, Denisse, Pancho, Roberto, Hansen... ¿No tienes? ¡Budget, Joe, Daniel, Anzi! Toma, luteé como 20. ¡Julie! ¡Ve, Julie! ¡Ve con Marky, ve con Marky! ¡Spawn! ¡Ve por la cuchara con Marky, güey! Lo que pasa es que no tengo bloqueador. No voy a dar dónde estás. Yo voy, yo voy. ¿Dónde está? Es que no sé si está hasta arriba o a qué mierda se refiere con Spawn. Sí, creo que sí, ¿eh? No sé, pero necesito que alguien me ponga bloqueador. Yo voy, yo voy. ¿Vas tú por la cuchara? Marky, ¿tienes la cuchara para Juli? No puedo ponerme. A Silve y la tan guay de XD. Ok, ¿cuál es el trato? ¡Nubia! ¿Dónde estás? Hola. Oye, Rocío, ¿quién vas a revivir? ¿Un bloqueador solo? No sé, creo que vamos a revivir a Wesco, pero es que es Julieta, pero no tiene bloqueador, por eso estoy aquí yo. Igual, oye, no sé si yo fui de las primeras 15. Es que se me llenó el inventario. En la lista salía ahí como en top 15, pero se me llenó el inventario, así que no sé si me tocaba o no. Sí. No sé quién sabe. Ah, es un muñeco. ¿Él me dice Rocío 100? Pensé que era el nocturno de gordita. Espera, ¿qué pasó, Marky? ¿Medi millón de seguidores en Instagram y te la voy? Oye, el cartel. ¿Cómo que un millón de seguidores, güey? ¿Tú quieres que te meta bots o cómo? ¿Medi millón? ¿Solo porque dan 100k? ¿Y cómo le hago, güey? Pues, magia. Yo estoy lejísima, yo tengo 300 mil apenas. Imagínate, si yo ni puedo, ¿cómo te voy a ayudar a mí? Pensé que era la nocturno de gordita. Ya, ya me pusieron bloqueador. Mira, le voy a decir, ahí viene, ahí viene. Te puedo meter bots si quieres, güey. Polieta, ¿vienes acá, verdad? Estoy, 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 estoy. Ok, ok. Hola. Hola. ¿Quiere un favor de Wesker? ¿Qué necesitas? Uy, qué favor. ¿Cómo? Gracias. Mañana, mira, escucha. Mañana me quiero levantar, me voy a dormir. Estoy muerto de sueño. Mañana me quiero levantar y tener mil millones de seguidores en Instagram. ¿Y cuántos tienes? 380. Bajar, cordial. Tiene más que yo, no mames, güey. Estoy en el museo, ¿quieres verlo? Es que va a venir Eona a la base para darnos las cosas, pero a ver, aquí estoy, aquí estoy. ¿Ya pusieron alguna nuestra? Los cabrones. Mira. Ya les he mandado. Oye, era el último día para poner cosas acá. Sí, pero por eso digo. O sea, yo he visto que sí han hecho dibujos de nosotras con el hashtag, entonces no sé si los han agregado. Pero, 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 pero te saltaste todo. Pues ya vine al museo tres veces yo a la ver. Ah, no, pero sí las, sí las mueven. Acabo de ver que hay unas que no estaban antes por acá. ¡Ve a Conter, güey! Es la primera vez que veo un Conter kawaii. Le han hecho unos cuantos, luego te los enseño porque se los mando a él cuando me salen a mí. Le digo, mira, te dibujaron. Y me dice, ¿what the fuck? No, no, yo sí tengo muchos, te lo juro, a mí me han mandado. O sea, yo tengo como cinco que nos han hecho, güey, pero a mí nos ponen el cabrón. No, mami, comento en otra, güey, ahorita no mami. Ahorita, güey. No, mami, no hay tantas cosas, ¿no? No, mami, no hay tantas cosas. No, mami, no hay tantas cosas, no hay tantas cosas. ¿El león, mamá? ¿Estás escondida en la montaña de sus errores cercanos? Vamos a jugar a las escondidas por varios tenedores. Nubia, hay que buscar nutrias. No, mami, tiene que haber una nutria por aquí, güey. Tiene que haber una nutria por aquí. ¡Busca de otro lado! ¡Nutria, nutria, 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 ¿cómo están? ¡Nutria, nutria, nutria, nutria! ¡Nutria, nutria, nutria, nutria! Bubu, te encontré, güey. Ah, no están los Bubu. Muñeco nutria, puta madre. Ah, no, sí están todas escondidas a la vez. Ok, ok. Ok, arriba del árbol ya... ¿Dónde estaba esa, Cris? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba la nutria? En este árbol. Nah, ok, ok. Puta madre, sí estaba en el árbol. En el árbol donde fue lo del cumpleaños de Sprint. ¡Ah, pero aquí ando! En los bordes, en los bordes. Hay algo arriba, ¿qué es eso? Hay algo arriba, sí, hay algo arriba. Desaparece. ¿Qué es eso? ¡Ah, allá arriba! ¡Yo te vi! ¡Ay, aquí está! Te veo, hija de puta. La encontré a Derek primero. ¿Quién está hasta allá arriba? ¡Yo estoy viendo a esa de arriba! ¿Cómo le hago? No, no grites en el juego, Vicky. No mames. Pues es que no mames. Tiren una enderpearl. No, no sirve esa madre aquí, ¿o sí? Me voy a partir la madre. Voy a patronar totem a la verga. ¡Pinche nutria! ¿Quién está allá? No, no te lo tridente, güey. Espérame. No sé si lo metí a un shulker. Creo que lo metí a un puto shulker, cabrón. Sí, tengo un tridente, no un shulker. No, ya, ¿tienes tridente tú? No, ya está subiendo uno. No tengo tridente, lo que hago. ¿No tienes tridente? ¡Eh, la vio primero Vicky! ¡La vio primero Vicky! ¿Para qué lo grites? Porque la encontré, o sea, eso literalmente es encontrar. Es que no gritaste y volteó y lo fue a buscar, Vicky. Vicky la vio primero. Güey, no podía... Oye, yo te vi primero, güey. Lo vio, la vio primero. Literalmente yo grité que yo te había encontrado primero. No tengo tridente porque está en un shulker y no puedo poner shulker aquí. Pero literalmente yo lo grité porque te vi antes. Ve mi clip, te mando clip. Sigan buscando, quedan todavía varias según yo. Bueno, no sé cuántas, pero... Ah, hay que dar una que otra. Lo encontramos nosotros, ¿eh? Mis huevos. Tengo el clip. Su cubetita. A ver. ¿Qué dice mucho? A ver. Yo hice primero, güey. ¿Ventitrés? No me conoces, güey. A ver, aquí dice... Daniel Zoom encontró a Nutrio 23. Ah, ok. ¿Senutrio? ¿Cuál es Senutrio? Dios, no está, no está, no está, no está, no está. Por los bordes de la montaña. No, aquí solamente está Coldy. Que pa' ninguno, eh. ¿Qué le pasa a Sapnap? Por si acaso, Minout. Pero yo te anuncié, güey. Es que mi tridente está en un shulker y no lo puedo sacar aquí, loco. Es como... ¿Has visto Star Wars, güey? Es como Han Solo. Yo no te sensifiqué, güey. Yo te puse ahí. Alguna nutria por aquí. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. Hijo de tu madre, a ver. ¿Cuál es el pero, cabrón? Porque si no... Te llevas un lingote de hierro. ¿Cómo están, güey? Amigo, pero hay que revivir al Dead. Confía en él, güey. Amigo. Gracias, 23. ¿Qué? ¿Viste? Tengo el clip. Ya vio el clip. Amigo, amigo, amigo. Va a ir con él, güey. Le va a dar otra cosa a él. ¿Hay clip? Hay clip, así es, así es. Hay clip. Yo sí, güey. Estaba ahí abajo, eh. No mames, ¿cuál? De la nutria 23. Ah, no mames. Gritella. No, no, es que pusieron... Que Daniel fue, pero porque Daniel subió, pero yo la vi antes y como no tenía tridente, pues grité, güey, de que ahí está. ¿Qué suerte tengo? Tengo tenedor, cabrón, tengo tenedor. ¿Tienes? Sí. ¿Qué? No. No, problema. Yo ya reviví a West. No mames. No mames, Julieta. Por andar muteada. Por andar muteada, güeyón. Pero a ver, o sea, yo lo reviví antes de que pusieran el momento nutria, en realidad. Pero ya lo reviví, o sea, ya está vivo, vivo, vivo. O sea, ya... No, no, no está vivo. No, la verga y lo que pendejo. O sea, ya usaste tu alma en huesco. Guarda el tenedor, guarda el tenedor. Sí, o sea, pueden guardar el tenedor. No sé, porque no sé si va a ser... No es para hoy solamente. No, ahorita que lo digan, si alucinado revivimos, ojalá alguien y ya. Oye, ¿tú sabes si los tenedores se tienen que usar hoy? ¿De a huevo? O si lo puedo guardar para mañana o para su mañana. Estamos juntos, ojalá, pero si hemos revivido a alguien más, está Dom. También Dom es que el líder que se murió. Está Donche. La Donche, la neta. Claro, sí. El problema es que nuestra amiga Julieta... Pero al diario hecho de Dom... De un adiós supo de alma para revivir a West. Y no se esperó como a... Ahora tengo el tenedor aquí. ¿Se lleva a revivir a Alex o a Dom? Pero a todos oscuros. Uno de los dos. Oigan, me quemo. Dom y Lonche... Ok, Dom tiene alma. Dom tiene alma. Ah, no tenemos agua, es verdad. No, 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 la verdad. Loche, no, la verdad. El vato todo mucho en los vivimos los dos. Oigan, si usamos el tenedor, no necesitas cucharas. A ver, voy a hablar con Contel. Denme un segundo, denme un segundo. Dale. Pero, mira, tenemos varias opciones. Está Alex, está Dom, que tiene alma y que nos ayudó mucho. Pero, pues, Alex también es como ahora parte del equipo también. ¿Se asustaron? ¿Se asustaron? ¿Se asustaron? Déjenme rápido ver si hay alguna otra opción. Miren, y Dom tiene alma, podríamos decirle que usamos el tenedor, pero que usa su alma muy bien Alex. Y Alex tiene alma. Tengo un tenedor, güey. Julieta se mamó y gastó una cuchara y su alma en revivir a West. Como antes de esperar al equipo. Entonces, ahora tengo un tenedor y pues estoy viendo si lo usamos en Dom Gamer o Lonche o algo así. ¿O si a alguien más le interesa y podemos negociar algo? Depende de la negociación. Porque yo tengo cero problema en gastar mi alma, pero si quieres revivirla y en tu equipo hay cero problema. Es que ustedes tienen una cuchara, ¿verdad? ¿O ya la gastaron también? Tenemos cuatro cucharas, creo. ¿Pero cuántas tienen que...? O sea, creo que ahorita ganamos cuatro cucharas. O tres cucharas. Yo tampoco soy un tenedor. Y aparte tenemos una cuchara permanente. ¿Y no les interesa esa cuchara permanente a cambio del tenedor? ¿Para que no gasten un alma? No, 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 creo que no. Ok, tenemos que literal usar todas las cucharas hoy. Ah, no mames, sí, también la otra. Conter, conter. Ah, no, güey. Todas las cucharas de tenedores entregadas hoy antes de esperar el día o en otros días deben ser utilizadas hoy. La cuchara de... Su cuchara permanente también. Pues... ¿Estás llorando? Bueno, a lo mejor la permanente no aplica eso al ser permanente, ¿no? No, sí, sí, decía que en otros días también. Bueno, vuelve. Sí, ¿qué vas a hacer, Vicky? No, no, pues es que ellos ya les dijeron que su cuchara permanente ya no es permanente, también la tienen que usar hoy, así que no hay nada que negociar. Hay que usar este tenedor. Ahora, pues hay que decidir a quién revivir con el tenedor. Alguien con alma de preferencia. Y luego, ¿tenemos otra cuchara o ya no tenemos otra cuchara? Sí, Ansi tiene y Pujidos tiene. Se supone que yo también, pero no estoy 100% segura aún, entonces no puedo decir si sí o no. Qué feo, güey. Pero bueno, ¿a quién revivo con este tenedor, güey? Mira, o sea, para mí, o sea, en mi opinión, digo, no tienen por qué seguir mi opinión, yo hice lo que se me acantó el culo y ya. Podríamos revivir con el tenedor a Dom y con su alma a Alex. Y una cuchara, pues, porque todas las cucharas hay que usarla hoy. O sea, pero ¿a quién tenemos que revivir nosotras? O sea, Dom, Lonche y Alex. Ay, pero ellos también tienen cucharas, ¿no ellos? O sea, no sé. Ay, pues vamos con ellos abajo. ¿Dónde están? Digámosle que... Ok, vamos al Discord con ellos, sí. Tiene opening. Tiene opening. Hola. ¿Qué rollo, qué rollo? Pan, está bien, ¿te escuchan? ¿A cuántos traemos a la vida de regreso hoy? ¿Cuántas cucharas consiguieron? Nosotros no vamos a tocar nada por aquí, minitas. Oh, no. Nosotras tenemos tenedor, gracias. Yo tengo tenedor y cuchara, güey. Y Anzi también y Puggy también. Pues nosotros también tenemos tenedor y cucharas. Pero ahí está, pues somos el otro equipo ya, ¿no? O sea, van a revivir a alguien ustedes o en él. Yo revivo a Dom con mi tenedor. De todos los que desorevieron, éramos diez nosotros, güey. No, mira. Nuestra play era revivir a Dom con tenedor. Ya, punto ya. Y luego Dom revive a Lonche con cuchara. Ok, ok. Dame un segundo. Es que estoy en una llamada con diez cabronesas. Sí, se vuelve fuerte. Ajá. Y yo tengo una cuchara. Rito, 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 Rito. Ya revivieron a Dom. Tú no fuiste de las primeras quince, ¿no? Según yo sí. Por eso les mandé el clip. Pero todavía no me han confirmado. Entonces estoy esperando a ver qué pedo. Igual ahorita estamos viendo porque tengo un tenedor y no sabemos qué vamos a hacer con él. Pero tenéis mucha gente para revivir vosotros. No, en verdad no. Porque todos se nos murieron ayer y ya no pueden volver ninguno de ellos. ¿No se está muerto hoy nadie? Como de nuestro equipo main, no. Se han muerto amigos, ¿no? Pero no como... O sea, iba a revivir a Dom, pero ya lo revivieron, ¿sabes? De ti minitas no se murió nadie. Pero dicen que también tienen cucharas. ¿Estaba esqueleto? ¿Lo tiro loco? Tiro loco en el mío. Ok. ¿Y luego lo revivir? Dame un segundo. Creo que me tengo que desmantelar. Hola, hola. Hola. ¿Qué vas a hacer entonces con tus hermanos? No lo sé todavía. Pues iba a revivir a Dom, pero ya lo revivieron. Acompáñame a la casa montoya. Voy a revivir a... O sea, queda Alex muerto, Vicky, por sí. Pero Alex no tiene alma, ¿no? No. Ok. O sea, es tu tenedor. ¡He vuelto! Hay una de ti minitas que tenga alma. Julieta está haciendo la vida. Sí, novia tiene. Yo tengo el puji tiene. No, 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 no. O sea, en este caso es 100% su decisión porque ella se ganó el tenedor. O sea, y porque Alex se acaba de meter a nuestro equipo también. O sea... No sé qué hacer con mi tenedor. Técnicamente lo tendría que revivir su equipo, pero pues... ¿Tiene su equipo de Alex? ¿Ustedes no necesitan ya ni tenedor ni cuchara? ¿Por qué fue con ustedes? Creo que no, déjame ver. Es que justo vamos a revivir. Ah, ok, ok. Estoy pensando qué hacer todavía, no sé, la verdad. O sea, es que me está diciendo como nada, pero él se acaba de unir. Pues sí, pero igual todos los demás también, o sea, no hay como alguien. O sea, no tenemos a nadie más para revivir. Lo que puedes hacer es venderlo si quieres por cosas, pero bueno. Puedes revivir a lonche de huevito con el tenedor y guardamos el alma de Dom. Esa es buena, ¿eh? Y no gastamos el alma. Pero yo me acuerdo que acabo de entrar en el canal de voz y escuché a alguien decir que no iba a nadar ni verga para el team minitas, algo así, escuché hoy. ¿Quién? ¿Qué? Por ahí lo dijeron ahorita que entré al canal. ¿Quién dijo eso? Soy pan, soy pan, yo lo vi. Ay, gracias, gracias. No se preocupen. Denme un segundito. El verdadero representante es lonche de huevito. Si tienes por fuera no es uno del tucho que ya... Ok, ok. Es que no, la verdad no sé qué más era. ¿Daban...? A la verga. Bueno, ¿daban lonche de recompensa o no? ¿Sabes eso o no sabes? Bueno, yo voy a seguir farmeando cosas. Me dieron cuchara, güey. Tengo cuchara y tenedor. Las cucharas si no las metemos en el ojete porque no tenemos a nadie que revivir. Ah, ok. Gracias. Ahorita les contesto entonces. Gracias. Otra vez. Hola. ¿Entonces se van a usar el tenedor ustedes? No sé todavía, güey. Tengo tenedor y cuchara. Claro. Piensen qué quieren usar y depende de eso, nosotros nos acoplamos. ¿Qué? ¿Les hace falta cuántos? O sea, ¿no tienen ni una cuchara o qué? No, sí tienen, pero... Creo que tres o cuatro. ¿Pero les falta? Sí. ¿Que no se les murieron justo cuatro? Ah, por el alma dices, por el tenedor. ¿O qué pasó? Silvio, pero... Mira, yo la verdad mi cerebro para bajar muy poco. Ya que revivió a Shauna y le preguntó. ¿Oye, Sergio se murió? Sí. No sé qué haces, güey. ¿Cómo te vas a morir, Shauna? El pendejo se muere. ¡No! ¿Por qué sirena? ¡Ay, sirena, no! Ven al agua, al agua. ¡Ay, ay, ay! ¡Me muero rápido! ¿Por qué sirena? ¿Se lo frame cuatro no está mal? Oye, estamos haciendo negocios, güey. Necesitamos de tu aportación, Shauna. Ok, mira. Vamos a hablar por aquí por el juego. Ok, yo le decía a Vicky que... Pues que pedía. ¿Te parece un presepe? ¿Te parece un presepe? ¿No tienes dos cucharas por un tenedor? Es que tengo cuchara también, güey. Y no tenemos a nadie muerto. No, necesitamos cuchara. Tengo tenedor y cuchara. Y nadie muerto. Necesitamos manzanas de oro. Necesitamos... ¿Qué? No sé. Notch. Notch yo ya no tengo. Pero antes de hacer tengo muchísimo. O sea, pero pongan precio. O dos stacks. O sea, Vicky, tú tenedor. Pon tu presión. O sea, ¿solo quieren el tenedor, la cuchara no? No, cuchara no. Ok. Uy. A ver, dame un segundo, entonces. Es que lo otro era revivir a alguien con el tenedor y que esa persona reviva con la cuchara Alex y con su alma. Sí, de hecho, esa es mejor idea, ¿eh? Yo le recomiendo que usen esa idea. O sea, con el tenedor revivimos a alguien de ellos que tenga alma. No, no, no. No, no, no. Alguien de... O sea, que lo usen por ustedes. No sé, güey. Hacer un trato con alguien que esté muerto y decirle, güey, te revivimos ahorita, pero nos vas a dar tu alma. Sí. ¿Sabes? ¿Cómo doy mi alma? Pues el que la vaya a gastar justo ahora te lo puede prometer. ¿Shadone, tal vez? ¿Hay para revivir? No, pero ¿cómo? ¿Shadone, Shadone, Shadone, Shadone? Ven, 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 ven. Ven, 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 Shadone. Al final es lo mismo, Shadone. Piénsalo, piénsalo. Es exactamente lo mismo. Lo que te van a ofrecer. O sea, lo que está diciendo yo es que ahorita les damos el tenedor para que revivan a quien falte sin gastar alma, pero que el precio sea que tú o alguno de ustedes, ajá, si me muero yo, Nubia o Pugidos, nos den su alma porque solo nos quedan esas tres almas en el equipo. Sí, yo de una, de una, de una. ¿En serio? O sea, si se muere Nubia, Pugio y yo, ¿nos das tu alma? Sí. Ahí, arriba, Damián. Así que... No, güey. Es exactamente lo mismo, solo que ahorran tu alma con ellas. Claro, o sea, ahorita no la vas a gastar porque vas a revivir con tenedor. Digo, no te vas a volver a morir también, ¿verdad? No, ayudes tanto a la gente, güey. Cuídate, Shadone, no te mueras, güey. Era líder, era mi trabajo, tenés que cuidar a la gente. Pero yo no voy a salir, no te preocupes. ¿Quieres falta revivir? Ah, Diffrent, Dios querido. Ok, entonces estoy el tenedor, tú revives a Diffrent y tu alma es nuestra. Digo, obviamente nosotros vamos a intentar no morir, ¿sabes? O sea, vamos a darlo todo. Vamos a darlo todo para no morir. Pero si llegamos a morir... ¿Para ti, Julieta? ¿Hay quien más? No, Julieta no. Julieta se mamó, le dio su alma a Westcall y por eso estoy haciendo este trato contigo. Porque... Para ti, y ya está. Para mí, Nubia o Pugio, ¿ok? Vamos, aquí, Rimbos, aquí, Rimbos. Ah, Diffrent, Diffrent. ¿Cómo que aquí, güey? Es que... Ok, cambiamos el trato un poco, pero podemos hacer una cadena, yo creo, porque hay mucha gente que tiene cucharas. Creo que en nuestro equipo tenemos como dos o tres cucharas ahorita. Entonces, no sé si tú tienes alma o si tienes a alguien que tenga alma para que yo les dé la cuchara y puedan revivir al Ludmich. Hacemos una cadena con más personas como para que de todos los equipos pueda revivir a alguien. Entonces, empezaría yo la cadena. ¿Tú tienes alma? Pero se multiplicará. Ok, no sé, es que no sé, hay mucha gente muerta, se murieron como 20 personas. Nosotros, hay una persona que nos interesa revivir, pero, o sea, no vamos a dar nuestra alma a nosotros porque no es del equipo como tal. Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de ver si hay una forma de poder hacer esa cadena. Así que, déjame ver, pero tenemos esa cuchara. O sea, yo la cuchara que tengo ahorita ya no me sirve para nadie de mi equipo. Yo ya hice el trato con el tenedor, entonces esa cuchara se la puedo dar a ustedes. Ok, Puggy, ya el alma de Shadown es para nosotros, ¿ok? Hicimos un trato con él y si tú te mueres, Nubia, ellos tienen el tenedor, pero Shadown nos va a dar su alma si nos morimos tú, Nubia o yo, ¿ok? Oh, vale, vale, vale. Tengo una cuchara yo, creo que Ansi tiene otra y no sé si tú también tienes. Yo tengo, Raph, sí, sí, sí. Ok, hay que hacer una cadena, güey, ¿no? Porque se murieron como 20 y tantos hoy, güey, y ya había, no sé, o sea, yo estoy en depresión porque ya no puedo revivir a nadie de mi equipo, entonces ya me vale. Ya, ya, solo quiero que viva más gente. A huevo hay que revivir gente porque o sería buscar un alma de alguien más que la quiera dar para revivirte a ti. Pero Ansi pide algo a cambio. Ya, mucha ruleta, no, güey. ¿Qué crees, la ruleta? Ah, que hay nuevos tradeos. Yo veo todo eso igual, ¿no? O sea, ¿qué? A mí me va a aparecer, me parece ya. ¿Un Breaking 3, ¿prote 4? Uf, tengo mi pica estricta chingada. ¿What the fuck? ¡Tengo mi ancha, tengo mi ancha también! Explotando como palomitos. Mira, yo creo que estuvo bien el trato. Lo que hice con el tenedor, yo creo que estuvo bien porque Shadown 100% da su alma por nosotros ahora, tenemos asegurado el alma de alguien que probablemente no muera a menos que se vuelva a ser el héroe. Y lo tenemos que usar hoy. O sea, yo prefiero dar el tenedor para que revivan a alguien ellos y nos aseguremos un alma para Nubia Pujillo a pues darlo de gratis. Y no hay nadie de mi equipo que... O sea, es una mierda porque obviamente en un mundo ideal, güey, ese tenedor y esta cuchara serían para Emanuel, para Rocío, para Adal, valió verga, entonces... Oye, ¿ustedes tienen cucharas o qué les hace falta? Tengo una cuchara pero murieron tres. Mira, yo por el momento... Es que mi equipo también... Puta madre, espera. Lo que estamos haciendo... A mí yo ya hice un trato por un tenedor, entonces a mí yo la cuchara lo que dije es que yo la puedo regalar, pero que se haga una cadena, como de revivir pura gente con almas para usar todas las cucharas de una y que reviva pura gente con alma. Estoy viendo con Nia y con Ludmich porque son con los que estamos haciendo el trato de empezar la cadena con ellos, pero todavía no me han confirmado, pero pues... Ok, yo tengo una cuchara y creo que sí, o sea, sí se puede usar cadena. Dos de las personas de las tres que murieron tienen alma y les puedo preguntar. Déjame le pregunto a mi team. Sí, yo tengo una y creo que alguien más del equipo tiene una y creo que falta una. Voy a preguntar. Gracias, amiga, pero sí, muchas gracias. Ok, ok. Es que queremos hacer una cadena porque mi equipo tiene varias cucharas, pero ya no hay nadie muerto de nuestro team. ¿Quieres que le avise a alguien? Pues, si tienen gente muerta que tenga alma, chance podemos entre varios unir como para hacer la cadena y revivir a varios. Ok, ay, ¿cómo se llama la chica? Es que literalmente se iba a unir al equipo hoy y murió. No. Entonces, déjame que me digan el nombre. Ok. ¿Cómo se llamaba? Ah, Nenefti. Déjame el aviso. Va. La cosa es, si alguien, mira, es que lo que está pasando aquí es, te digo, yo tengo cuchara, pero no hay nadie de mi equipo muerto. Yo estaba haciendo el trato con Nia porque Nia tiene muerto a Ludmich y Ludmich sí tiene alma. Lo que estábamos viendo era, yo le doy la cuchara a Nia, Nia usa su alma para revivir a Ludmich, luego Ludmich usa su alma y revive a alguien más muerto y así. Pero todavía no me dicen al 100, porque yo no voy a dar mi alma porque no hay nadie de mi equipo muerto, pero tengo la cuchara y la tengo que gastar. No, 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 no. Es una persona que puede dar su alma para revivir a Ludmich y luego Ludmich, algo así. Majkiki creo que puede dar su alma, revivimos a Ludmich y luego Ludmich revive a Nenefti, que es del equipo de ellos. Es que Vicky, yo estoy a punto de estallar, te lo digo. No, así te entiendo. Yo le farmeo cualquier cosa a esa persona que necesite. Ok, le voy a decir eso. Va, 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 le voy a decir eso a Majkiki. ¿A quién quieres revivir él? Nenefti. Pues que reviva primero a Nenefti y así ya está tranquilo. Ah, mira, ahí está. Uh, Nenefti que reviva. Ok, mira. Mira, Majkiki, la cosa es esta. ¿Qué pasa? Si tú pones primero tu alma, puedes revivir a Nenefti. Nenefti tiene alma, ¿verdad? Yo creo que sí, porque entró también tarde, ¿no? Y no ha revivido. ¿No puedes consultarlo? Hay forma de saber si tiene alma o no. Es que no sé quién es Nenefti, no he tenido el placer. ¿Qué más no vi? Es que estamos haciendo la cadena, güey, de cucharas. Aquí tenemos cómo iniciar, pero necesitamos tu cuchara también. Sí, sí, sí. Nada más que me den un tótem por ella y ya estoy viendo. Ok. Mira, lo que yo propongo es esto. Que yo doy la cuchara para que, por ejemplo, Maikiki reviva a Nenefti. Solo confírmame que tenga alma. Si sí tiene, me damos otra cuchara a Nenefti. Ok. Y así ya son las tres cuchara. ¿Ustedes tienen a alguien más que tenga alma? No. Creo que no. Bueno, no sé si me equivoqué. Ok, la otra sería que Ludmich reviva a Alex, pero Alex no tiene alma. Entonces sería que Alex le va a subir. O sea, termina con él. Claro, que Alex sea el final. Ajá. El final de la cadena. Y que prometa dar algo, ¿sabes? Como por revivir sin alma. No sé. Porque también está el equipo de Ren. Ren también tiene gente muerta, güey. Y también tienen una cuchara, creo. Pero no sé si tiene... Sí, Ren ahorita me dijo que tenían cuatro muertos. A la mierda. Y que vayan a revivir. Sí, porque yo sí tengo el alma. Entonces, si puedo poner el alma para revivir un chingo, mira. La neta, por mí, súper bien. A ver, Nanga me confirmó con Ren. A ver si de ellos van a querer también dar una cuchara y un alma. Si no, con los que estamos ya lo hacemos, güey. Ah, mira, Ren dijo que sí. What the fuck. ¿Otra vez? Ay, güey, qué bonito. Porque esto es Kinn. O sea, mira. Güey, que se quede así para siempre. Es hermosa. No, no puedo hablar. No. Ah, güey, qué bonito. Hola, hola. ¿Qué es esto? ¿Mi utra? ¿Mi utra? Ruletas a la verga. Hola, amigas. ¿Cómo están? Perdón. Hola, me estamos. Perdón. Perdón, me estoy. Ok, tú tienes una cuchara, ¿no? O sea, podemos revivir a alguien de tu equipo también en nuestra cadena. Exacto. Pero justamente ahorita me avisan de que creo que tenemos un tenedor. Ok. Entonces creo que se puede hacer nuestra propia cadena. Ah, o sea, no necesitaría. Mira, porque nosotros ya tenemos una cadena. Va a empezar con My Kiki y ya sigue. Pero termina con una persona que no tiene alma. Entonces queríamos confirmar que nadie más se uniera a la cadena para poder hacerla ya de una. Dame un minuto para ya estar 100% de que no va a ser esa cadena. Ok, Ren me dijo que le demos un minuto porque al parecer van a ser como otra cadena ellos. Si ya dice que no, pues la empezamos de una. Ya lo resolvimos porque nosotros también acabamos con alguien sin alma. Ah, ok, ok. Entonces ya se va a armar. Va, 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 excelente. Bueno, mira. Pero mil gracias, eres bien preciosa. Tú también. Cualquier cosa ya sabes. Va, va, va. Gracias, gracias. Suerte, My Kiki, eres un grande. Ya tenemos final. Ok, listo. Ansi, Pughi, ¿qué quieren a cambio de sus cucharas? Opa, ya me voy a pedir. Ok, ¿tú, Ansi? Quiero que me revivan si muero. Eso está como imposible, yo creo. O sea, tratad de conseguir una cuchara o un tenedor. O sea, tenedor o un alma. O sea, ¿estás pidiendo alma o estás pidiendo...? Ansi, si hay misión de farmear una cuchara o tenedor, porque tenedor creo que será viento, ahí estoy. Yo me ofrezco voluntaria a ayudarte a conseguir una cuchara. O sea, ella, en la primera cuchara, en la primera cuchara, en la primera cuchara, en la primera cuchara. Y yo también. Pues algo así como el trato que hicimos con Shadon, Pughi, Nubia y yo. O sea, yo le di un tenedor a Shadon, y el trato es que si nos morimos Pughi, Nubia y yo, Shadon nos va a dar su alma. No creo que nos podemos poner todos de acuerdo y farmeamos la cuchara, si hay esa opción. Y si nos dropean una cuchara, pues listo, el primero que le toque la cuchara es para Ansi. Mira, están haciendo ahorita, están reviviendo gente, pero yo estoy en la montaña, o sea, todos para ya empezar. Digo, no tengo nada que hacer, pero aquí estoy. Sí, o sea, si revivo a Ansi, me doy un tencio, sí. Yo estoy aquí arriba, por la... Ven, 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 ven. Pueden venir a la fogata para soldarte la cuchara acá. Ahí, ya lo di, ya lo di, ya lo di. Ok, toma, tú revive a Nene, y luego con la cuchara de Ansi, Nene revive a Ludmich. Oigan, ¿cómo es eso? O sea, están vendiendo mi cuchara, explíquenme, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero si ya habíamos quedado contigo, güey? ¿Quedamos que te van a buscar? Yo no he asustado nada. Ansi, Chano, no, no. ¿Cómo que no, cabrón? Esperen, esperen, explíquenme. O sea, solo explíquenme. ¿Qué me está pasando? Si quieres que te den un tótem o algo así, te lo dan. Si quieres que te revivan, o sea, Nia ya se comprometió a que cuando salgan tenedores, van a farmeártelo si pueden. Ah, sí, o sea, eso es lo que quiero, literalmente. Ah, pues ya está. O sea, yo nada más no quiero morir, y si muero de pura manera suerte. Si mueres, sabes que va a haber un equipo, bueno, sí, un equipo farmeando el tenedor para ti. Vamos a estar buscando cuchara y tener como otra vida. Ah, sí, eso, está bien. Ya le doy a revivir a Nene, entonces. A Nene, dale, dale. Está siempre. Bueno, sí, o sí, no me pueden. Sí, ya estoy para elegir su cara. Estoy en el launcher. ¿Dale? ¿Dale? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Mira a la venta. ¿Qué? ¿Ya te puedes conectarme a eso? ¡Vamoo! Mira nomás. ¡Guau, amigo! ¡Váyanse, biches! ¡Dios! ¡Cállate, acuérdate! ¡Ay, eso, eso! ¡He vuelto, he vuelto, muchachos! ¡Cuántas veces te quemas, melano! ¡Está tranquilando! ¡Ah, no, ahí está bien! ¡Corre, corre, la sombra! ¡Eso, eso, eso! ¡No, pues aquí le ayudamos! ¡Aquí le ayudamos! Ok, ahora sería que Asi le dé su cuchara a Nene. Después de que le pongan bloqueador y no se nos muera. Gracias. Dale, ok, tú a Lutmich, Nene. A Lutmich. Lutmich. ¿Estás en el launcher, Lutmich? Eh, sí. Ok. Ahí está, ahí lo reviví. Listo, va. A ver, intento entrar. Ok, sí, ahí va, ahí va. Intenta entrar. Ahí está, ahí está, ahí está. Vayan diciendo a Ale que se vea que también. Sí, yo estoy hablando con él. Dejen que Nia no se haga que para Nia. Estoy preguntando a ver si encontramos a alguien, pero es que tiene que tener alma, ¿sabes? Sí. Los dos de mi team han dicho que no entran. Ok, alguien... Ni tiro loco ni... Eh, darme un segundo que pregunto abajo. ¡Ay, sí, clima! Corre, corre. Thank you. Queda 10 minutos. Pero no tiene alma. O sea, tendría que terminar la cadena con Nia. ¿Cuántas boletas han... Pues estamos esperando a Nia. Vale, he encontrado a alguien, pero por tema tiempo no sé qué hacer. ¿Por qué? ¿Quién? Porque le tiene que contestar a WhatsApp. Eh, ¿quién es? Eh, Vladdy. ¿Quién? Estamos a ver que le digan que sí. A ver, ¿cómo, cómo? Repite. O sea, le ha contestado a WhatsApp. Vladdy le ha dicho que sí, que quiere. Ha abierto ticket y a ver que le contestan. Podemos revivirlo y dice, ¿onde es de mañana? No, 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 pero... No, porque... ¿Quién va a hacer el de la cuchara? Vladdy. Ok. Eh, Vladdy quiere revivir, pero no está abierto ticket para avisar de que quiere revivir y da su alma. Aquí hay nutras, pero ¿qué les digo? Es que no he entendido. O sea, no entiendo casi el problema. No, está ven donde ellos. Ah, ok. Ok, ok, ok. Sí, ahí está en el juego mío. Dale, dale. Ah, ya vi, ya vi. Ay, dicen que no, que debe que matarse. Necesitamos que les contestéis al ticket, que está pendiente. A ver qué podemos hacer. Ah, la solución. ¿Y qué hacemos con Alex? Porque Alex es el final de esa cadena. Claro, pero no... ¿Puede entrar mañana también Alex? O sea, la cosa es que tenemos dos cucharas. ¿La cuchara la usamos mañana? ¿Podemos usarlo mañana? O sea, es solamente revivir a esta persona. Hola, ahora ya vine. Buenas tardes. Ey, esta persona revive a Alex y termina la cadena. Hola, buenas tardes. Sí. O sea, son dos cucharas para revivir a dos personas. ¿Podemos utilizarlo mañana? Creo que nos están diciendo que podemos utilizarlo mañana, ¿eh? Ok, pero que nos... Ah, primero. Quiero la confirmación. Sí, sí, sí. No cap, no cap. Porque son dos cucharas. ¿Qué es no cap? O sea, que no bromea. O sea, tenemos las dos cucharas. La cosa es que si necesita primero entrar... El de en medio no se puede conectar, digamos. Ajá. Ajá, no le da tiempo. Está trabajando. ¿Puedes poner no cap? Porque, Vanish, tú no puedes entrar con la cuenta de él, ¿no? Sí se puede hoy y mañana ya pregunté. No cap, dijo no cap. Ya está, toma el screenshot, toma el screenshot, güey. Ya, vale, vale. Dijeron que sí, ya dijeron que sí. Que dieron chance de que la usemos mañana. Porque ahorita no se va a poder. Entonces, mañana... Entonces, ¿cómo revivir mañana a Alex? Mañana tú... Ajá, claro. Mañana reviven primero a Vladi y luego con tu cuchara Vladi revive a Alex. Revive a Alex. ¿Está en Guado a la ucha para mañana? Ajá. Ajá. Sí. Déjala Guado. Pues sí, las dos. ¡Ah, huevo! Entonces, ya tenemos a todas las almas. Ah, sí. Agradecido con ti, minita. ¡Matafá! Bueno, después iba a tener de hipo así que bienvenido. Pues sí. Gracias a tu cuchillo. Bienvenidos. Siempre juntos. O sea, yo supongo que inconscientemente estoy haciendo esto. Porque a mí en TheTxafio2, pues me tocó que la gente hiciera eso por mí. ¡Vale, Pilly! ¡Güey! eso estaba haciendo ya